Música Todas las universidades públicas tienen también un fuerte trabajo territorial de extensión de presencia en las comunidades donde se desenvuelven y donde se desarrollan. Conocen la problemática porque conocen a los alumnos y alumnas, a sus familias, a su situación social, productiva, pero también hay muchos proyectos de investigación que las universidades públicas desarrollan en torno a las problemáticas locales. Yo estoy tremendamente orgulloso de que en la provincia de Buenos Aires tengamos una mirada que es la mirada de la inclusión, del desarrollo productivo de la agroecología, de la soberanía alimentaria y que es la búsqueda de un pueblo de un destino mejor, con desarrollo sí, con inclusión también y con soberanía por supuesto. Así que doy así por inaugurado este congreso, muchísimas gracias, gracias por su trabajo, gracias por acompañar a pelearlo cada uno, la dirigencia política, por consciente que esté, no resuelve este problema. Lo que hacemos en Buenos Aires, tenemos que tratar de que llegue a toda la Argentina. Muchísimas gracias. Para nosotros es un honor ser host, digamos, de este primer congreso de agroecología de la provincia de Buenos Aires, que es un evento estratégico para la provincia desde el punto de vista que permite generar más trabajo local, permite repoblar las zonas rurales, permite potenciar el comercio de la agroecología y aprovechar las zonas de exclusión justamente que genera los centros urbanos cercanos al campo. Para nosotros esto es buenísimo porque además es la primera universidad que tiene un campo experimental declarado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de la provincia de Buenos Aires como campo agroecológico, así que la verdad que para nosotros es buenísimo apoyar al desarrollo de la región muy fuertemente. Nosotros decimos que tenemos que ser sustentables y claro que la agroecología lo piensa en primer lugar garantizar la sustentabilidad productiva, pero la sustentabilidad económica y la sustentabilidad ambiental. Por eso para nosotros también la agroecología cumple ahí un rol fundamental. Decimos nosotros que tenemos que mejorar el acceso a la alimentación y precisamente la agroecología tiene en cuenta ese rol, esa función fundamental de quienes producen alimentos y que por supuesto que es un objetivo tratar de acercar los alimentos de calidad, los alimentos sanos, los alimentos seguros al conjunto de la población. Por eso en cada uno de los ejes la agroecología aporta y tiene un aporte clave para nosotros. Este congreso es un hito, estos dos días de trabajo, más de 250 trabajos técnicos, más de 1.500, 1.800 inscriptos para los distintos congresos. Prueba de maquinaria agrícola, póster trabajados ahí, feria de productores agroecológicos, sin ninguna duda este congreso provincial de agroecología va a marcar un antes y un después en materia de la agroecología y permítanme decirlo no solo en la provincia de Buenos Aires, sin duda también en toda la Argentina. Muchísimas gracias. La Universidad Nacional de Luján juega un rol fundamental, venimos articulando un montón de cosas y en este caso la realización de este congreso junto a las autoridades de desarrollo agrario de la provincia. Eso por un lado y por otro lado lo importante de lo agroecológico. Luján, el 75% del territorio lujanense es rural y venimos impulsando una forma de producir que a la vez sea sustentable con el medio ambiente y que a la vez genere alimentos sustentables con la salud de los seres humanos. Poder consumir alimentos de calidad y alimentos saludables. Así que me parece que es el camino, la agroecología. Hay una tendencia a consumir alimentos saludables y esto es parte de ello y además es algo que reclama parte de nuestra población. Cada vez hay más conciencia sobre la importancia de lo que uno come, de lo que uno se alimenta. Cada vez hay más conciencia de la relación entre el alimento y las enfermedades. Así que bueno, me parece muy sano este tipo de iniciativas. ¡Gracias!